Que tal mis amigos Aquí estamos El piloto Y su estilo En este video Les voy a dar una gran recomendación A todos Los amigos Pilotos A todos los que nos gusta La aviación Antes de salir A volar Hay que hacer Lo que es el checklist Que es Significa el checklist Significa que hay que revisar El avión Antes de salir a volar Revisar llantas Alas Plano Gasolina Pero principalmente El motor El motor Porque este es un detalle Muy muy grave Todo lo que pasa En un avión En la cabina Es responsabilidad Del piloto Esto me pasó a mi Van a decir Que que pendejo Si soy un pendejo Ah porque Por primera vez en mi vida Yo siempre Siempre lo que me enseñaron A mi a la escuela Era Lo que hago yo Más primordial Agarro un poco La sala Estar macizas El plano Las llantas Que tengan Cerca las llantas El motor Que tenga su tapón Le checo El nivel de aceite Este es el nivel de aceite Le estoy hablando De una Cessna 206 Es igual el motor De unos 10 En esta ocasión Salía a volar No llevaba prisa Ni nada Por primera vez Me pasa esto Le faltaba Poquito aceite Al motor Se puso Se pusieron los plebes Aquí A echarle Aceite Al motor Obviamente No fue de adredes Va No fue adredes Y dejó El tapón quitado Dejó el tapón quitado Salía a volar Pues salía a volar En caliente Cuando ya empezó A llenarse A llenarse La mica De aceite Pues mire Que algo andaba mal Y bajé en caliente Gracias a Dios Que había donde bajar A todos mis amigos Y los que No conozco Aunque no sean mis amigos Para mí también Son mis amigos Pilotos Todos los que andamos En la aviación Hay que checar Bien El avión Antes de salir A volar Aquí no hay que confiar En nadie En nadie Porque El único Responsable De lo que pasa Y pase en la cabina Es el piloto Aquí no hay mecánicos No hay copilotos Yo cuando anduve copiloto No, pues sí Yo me llevaba el compromiso De que el avión anduviera Que estaba bien Cuando salíamos a volar Yo y el piloto Que me enseñaba Fueron muchos Le agradezco mucho Había veces Que me subía al avión Y iba y venía Y no estoy seguro Me bajaba como unas cinco veces A revisar Si estaba puesto el tapón Aquí lo principal Para mí Para mí Es Checar el aceite del motor El tapón Del aceite del motor Y la gasolina Es lo primordial Drenar el avión Obviamente Drenarlo Drenarlo Quiere decir Que hay que sacarle Gasolina por los drenes Para que salga Toda la gasolina Que está retancada Como dicen por ahí Se los digo Esto Por experiencia A todos Los que andamos En la aviación Porque Te puede costar Un error de estos Hasta la vida Fue la primera vez Que me pasa a mí Y como les dije Van a decir Que Que pendejo Y pues sí Sí porque el derecho De un piloto Es Checar todo esto Antes de salir a volar Salía a volar Yo con el avión Con el Con el tapón Perdón El tapón Del aceite quitado Y No pasa nada Aquí estamos No le voy a tomar Foto ni video Del avión Pero Esto pasó Pónganse pilas No Hay que confiar En nadie Como dicen Por ahí Ni en tu sombra Porque Cuando el sol se va Se desaparece Tu sombra Así nomás De pelada Saludos El piloto Y su estilo Ánimo Aquí andamos Dando lata Tampoco Aquí andamos Loco